¡Hola Cripto Lunático! Espero que estés genial, soy el Lunax Hoy día vamos a ver cómo podemos solucionar las transacciones pendientes en nuestra billetera Metamask en la red de Ethereum Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal y si el contenido te ayuda recuerda dejarme un like para saberlo Además puedes pasar a conocer mis obras NFT en Rurible, link en la descripción Bueno Cripto Lunático, cuando tenemos una transacción pendiente se puede deber a que hemos puesto muy poca comisión para poder hacer esta transacción en la red de Ethereum Por lo tanto, esta transacción puede pasar horas, días e incluso semanas tratando de hacerse en la red, sin que haya un resultado Lo que aquí te debo resaltar es que mientras no se haga esta transacción en la red cualquier otra transacción que tú vayas a hacer, tampoco se va a realizar Entonces, para solucionar el tema de las transacciones pendientes cuando nos aparezca una, va a aparecer la opción de acelerar esta transacción Esta opción de acelerar las transacciones no siempre te lo va a solucionar Por lo tanto, hay otra opción que es un poco más larga pero te la va a resolver de forma inmediata Para ello, nosotros debemos activar una función en nuestra Metamask Por lo tanto, lo que debemos hacer es seleccionar el círculo que está acá arriba y luego debemos ir a configuraciones Una vez que estemos dentro, debemos seleccionar opciones avanzadas Y aquí, nosotros debemos descender hasta que nos topemos con la opción Customs Noms Esta opción a ti te va a parecer desactivada por lo cual, nosotros debemos activarla Una vez que la hayamos activada, estaríamos listos para solucionar las transacciones pendientes Cerramos la ventana Y ahora necesitamos hacer una transacción con el mismo número de la transacción que está pendiente Para saber este número, es muy simple Solamente debemos seleccionar la transacción pendiente Acá se va a mostrar un resumen de toda la transacción Y aquí aparece el número de la transacción Este se llama Noms Y en este caso, nos está indicando que es 172 Una vez que tenemos claro el número de la transacción Ahora nosotros vamos a poder resolver esta transacción pendiente Para ello, solamente debemos seleccionar enviar Acá nos va a pedir la dirección de la billetera a la cual deseamos realizar esta transacción En este caso, es una transacción a nuestra misma billetera Por lo tanto, podemos seleccionar este ícono Y van a aparecer todas las cuentas que nosotros tenemos en nuestra billetera En mi caso, yo necesito solucionar una transacción de mi cuenta número 3 La selecciono Y acá, ya aparece todo el desglose para que podamos realizar esta transacción Lo que te debo resaltar, es que en el monto, nosotros debemos poner cero Y también necesitamos que esta transacción se realice rápido Para que nos dé la solución de la transacción pendiente Por ello, yo voy a poner la transacción más rápida Una vez que tenemos listo esto, ponemos continuar Y ahora, al momento de confirmar la transacción En la parte final, nos aparece que podemos ingresar el NOMS de la transacción En este caso, nosotros debemos ingresar el número de la transacción pendiente Que era 172 Una vez que tú lo ingresas, solamente debemos poner continuar Y ahora, vamos a tener que esperar que esta transacción se realice en la red de Tenium Y una vez que esté realizada, te vas a dar cuenta Que la transacción ya no está pendiente Y está lista nuestra billetera para que podamos realizar otras transacciones Es importante destacar que el haber realizado esta transacción tiene un costo para nosotros En este caso, me costó un dólar y fracción Pero ya tengo solucionado el tema de las transacciones pendientes Es así de fácil Lo que te debo resaltar, es que hay veces en que estas transacciones pendientes No aparecen en nuestra billetera Pero las necesitamos solucionar Para esto, una forma de poder acceder a esta información Es que ingresemos a Etherscan Acá, en la parte de arriba Nosotros podemos poner la dirección de nuestra billetera Ponemos buscar Y va a aparecer toda la información que está asociada a nuestra billetera Acá, nosotros debemos descender Y en la parte de abajo Aparecen todas las transacciones que hemos realizado Y si te fijas, las dos primeras me aparecen como pendientes La primera transacción que nosotros debemos solucionar Es la que esté más cercana a las transacciones ya realizadas Para este ejemplo, en la que está acá Si tú la seleccionas, va a aparecer toda la información de esta transacción Pero lo que a nosotros nos interesa es obtener el NOMS El número de esta transacción Para ello, nosotros podemos descender Ya que al final aparece ver más información En el momento en que nosotros la seleccionamos Se va a desplegar el número de la transacción En este caso, el NOMS Y aparece el 172 Que es el mismo ejemplo que te había mostrado anteriormente Es así de fácil como puedes obtener este número En caso que no te aparezca en tu billetera Bueno cripto lunático, espero que este mini tutorial te haya servido Para poder solucionar las transacciones pendientes que tengas De mi parte, me queda agradecer que hayas visto el video Éxito, que estén muy bien Si quieres seguir aprendiendo más de criptomonedas Recuerda suscribirte al canal También te invito a que pases a las listas de reproducciones Acá están todos los cursos que he creado para ti Con el objetivo que te sea más fácil aprender el mundo de las criptomonedas Recuerda también dejarme un like si el video te ha gustado Recuerda suscribirte al canal